El día de hoy les vamos a mostrar una impresora para etiquetas, esta impresora tiene conexión bluetooth, es una impresora portátil y tiene dos funciones en una, ya que en la misma impresora podemos imprimir tanto etiquetas adhesivas como tickets de venta, comenzamos. Vamos a hacer el desempaque primero de la impresora para revisar el contenido de la caja. Este es el contenido del empaque, incluye un disco con los controladores o los drivers, esta impresora la podemos utilizar vía bluetooth con un dispositivo como un celular o una tableta, pero también la podemos conectar vía cable usb a una computadora con windows, por eso aquí incluye los controladores para windows, también los podemos descargar desde la página oficial. Incluye un cable usb, como les decía la podemos conectar vía cable usb a una computadora con windows, incluye también tanto un rollo de papel térmico para tickets como un rollo de etiquetas, les comentaba que esta impresora la podemos utilizar tanto para imprimir etiquetas adhesivas como para imprimir tickets de venta, entonces incluye un rollo de muestra tanto de papel térmico normal para tickets como un rollo de etiquetas. Algo también importante, en esta impresora podemos utilizar papel o rollo de papel térmico o etiquetas con un ancho máximo hasta de 3 pulgadas u 80 milímetros u 8 centímetros, es decir, este es el papel, estas son etiquetas pequeñas de 40 milímetros de 4 centímetros de ancho, pero podemos utilizar de 4 o 5, podemos utilizar máximo hasta 8 centímetros en una etiqueta. Incluye su cargador de corriente y una guía rápida o manual de usuario. Ahora les describo la impresora, como ven es de tamaño mediano, no es tan pequeña como otras que les hemos mostrado que utilizan rollos de papel de 58 milímetros, ya que esta puede utilizar hasta de 80, por eso es un poco más robusta, más grande. Con este equipo podemos imprimir tickets o recibos de venta, etiquetas de código de barras o boletos por ejemplo para eventos, imprime a una velocidad de 90 milímetros por segundo y tiene dos interfaces de conexión, como les mencionaba tiene una conexión que es bluetooth y aquí en esta parte también tiene una conexión usb. Tiene una batería que fácilmente aguanta una jornada de trabajo completa o en modo de espera puede aguantar hasta 72 horas. Las medidas físicas de esta impresora son de 6 centímetros de alto, 10 centímetros de ancho y 11 centímetros de profundidad. Pesa alrededor de 300 gramos y es compatible con sistemas operativos Android, Windows o iOS. Sin embargo cabe aclarar que la impresora si es compatible con esos sistemas operativos, pero si ustedes están utilizando alguna aplicación especial para alguno de esos sistemas operativos, primero deben de preguntar al desarrollador de esa aplicación si su app ya está homologada o es compatible con este modelo de impresora. De otra manera no les va a funcionar, por dentro trae un soporte para los rollos de etiquetas que se ajusta perfectamente a los diferentes tamaños que podamos nosotros utilizar. Por ejemplo como les decía esta es de 4 centímetros de ancho, entonces podemos colocarlo ahí sin ningún problema para que no se mueva o podemos colocar el rollo directamente de 8 centímetros. Ese es el botón de apertura de la tapa y aquí enfrente tiene tres botones y aquí enfrente tiene tres botones, este de aquí es para el avance del papel, este otro es para las diferentes configuraciones, esta es una pantalla LED y este es el botón de encendido y apagado. Ahora voy a vincular mi teléfono celular con sistema operativo Android con la impresora vía Bluetooth. Primero vamos a configuración, después a más ajustes, ahí en más ajustes buscamos la impresora, en este caso es esta que dice MHT-P80, le damos vincular, nos pide un pin, ahí vamos a poner cuatro veces el cero, si observan dice ya guardado, ahora si cerramos ahí, vamos a ir a la aplicación que en este caso se llama MLabel, aquí la tengo, ya que la abrimos, le damos clic en el botón de más, hasta abajo, en la parte del medio, ahí dice Label Name, aquí nosotros ponemos el nombre de la etiqueta, del diseño que queremos hacer, yo le voy a poner aquí oferta y posteriormente tenemos que definir el ancho y el alto de la etiqueta, yo les comentaba que yo ahorita voy a utilizar para este ejemplo etiquetas de 80 milímetros de ancho por 80 de alto, entonces yo le voy a poner 78 milímetros por, tomando en cuenta el espacio que hay entre etiqueta y etiqueta, igual en el alto voy a poner 78, ustedes aquí deben de poner obviamente, el tamaño de la etiqueta que vayan a utilizar, le doy confirmar, me aparece una pantalla de diseño bastante intuitiva, muy fácil de utilizar, aquí está el icono de texto, entonces yo puedo seleccionar el texto, y moverlo hacia donde yo quiera, por ejemplo lo voy a poner ahí en medio, para editarlo únicamente le damos doble clic, y si observan arriba nos aparece ya una línea, donde yo puedo escribir por ejemplo, puse aquí lentes de sol, yo aquí puedo poner el nombre de mi producto, o el nombre de lo que ustedes vayan a etiquetar, y con su dedo fácilmente lo pueden mover derecha, izquierda, arriba o abajo, también ahora le pongo ahí en donde dice confirmar, después me dice por ejemplo código una dimensión, si lo selecciono me agrega a mí ahí un código, este código igual yo puedo editar el contenido, dándole doble clic, y en la línea de arriba, ahí me dice, bueno me da la opción de que yo digite los números, o el código que yo quiera poner, también le pongo confirmar, hay códigos QR, yo también puedo insertar un código QR, y como ustedes observan, es bastante fácil manipular, aquí los gráficos, los códigos de barra, los objetos, ahí le pongo, voy a poner otro texto, por ejemplo, que esté aquí abajo, y que diga precio, y voy a ponerle un precio cualquiera, podemos igual, nosotros, poner aquí abajo, dice línea, podemos poner una línea, voy a poner, otra línea, aquí abajo, también podemos insertar una fotografía, o una imagen, un logotipo, aquí este que dice, por ejemplo, date, si nosotros, lo oprimimos, va a incrustar inmediatamente, la fecha, y la hora, que tiene nuestro dispositivo, o nuestro teléfono, en este caso, y realmente, aquí ya está lista, la etiqueta para imprimir, ya está listo nuestro diseño, si nosotros, ahorita ya le damos clic, aquí en el icono de la impresora, nos despliega una lista, de los dispositivos, que están vinculados, este de en medio, es la impresora, ya se conectó, ahora sí le doy, el icono de imprimir, imprimir, aquí me pregunta, cuántas copias, quiero yo, imprimir, de esa misma etiqueta, yo le voy a, a poner, dos, confirmo, y, automáticamente, se imprime, esta es la etiqueta, si ustedes observan, el diseño que hicimos, fue bastante rápido, y igual, la conexión, y la configuración, con la impresora, fue bastante rápido, pero aquí, podría seguir enviando, todas las etiquetas, que nosotros necesitáramos, voy a enviar otra, y como pudieron observar, el diseño fue, bastante rápido, la impresión, es bastante elegible, y la velocidad de impresión, también es buena, ahora les muestro rápidamente, como se hace el cambio, del modo de impresión, de etiquetas, al modo de tickets, primero, lo que vamos a hacer, es, cambiar, nuestro rollo de etiquetas, vamos a sacar, el rollo de etiquetas, y vamos a meter, un rollo de papel, térmico, para tickets, únicamente, lo dejamos caer, cerramos la tapa, y ahorita, lo que va a suceder, es que cuando yo cierre la tapa, como, en la configuración, de la impresora, está configurada, para etiquetas, el sensor, va a estar buscando, donde termina, y comienza, la otra etiqueta, entonces, va a empezar a sacar, bastante papel, observa, esto es, porque no hemos configurado, la impresora, para tickets, entonces, vamos a configurarla, para que vean, que ya no va a hacer eso, primero, la voy a apagar, cierro la tapa, ahora la enciendo, oprimimos el botón, configuración, que es este de aquí, y si ustedes observan, ahí dice, paper label, que es etiqueta, entonces, lo que vamos a hacer, es cambiar, esa leyenda, a donde dice, recibo, ahí dice ya, paper receipt, entonces, ya que está, fijado ese, únicamente, damos doble clic, en el botón de apagar, y ya queda, ahora sí, lista, para imprimir tickets, ahora sí, ya aunque saquemos, el, rollo de papel térmico, y lo insertemos, nuevamente, ya no va, a desperdiciar papel, ya no, se va a recorrer, a menos que nosotros, oprimamos el botón, de avance, de otra manera, no avanza, ahora lo que vamos a hacer, es abrir una aplicación, para punto de venta, configurar la impresora, y mandar imprimir rápidamente, un ticket de venta, para eso, cierro esta aplicación, que estábamos utilizando, y abro esta otra, de punto de venta, ahorita lo que, como ya está vinculada, a la impresora, realmente aquí, ya lo único, que tenemos que hacer, es configurarla, darla de alta, en el programa, de punto de venta, aquí yo le doy clic, en el botón de más, pongo, recibos, le pongo un nombre, X a la impresora, aquí selecciono, otro modelo, en la interfaz, pongo bluetooth, aquí selecciono, buscar, selecciono la impresora, que es, MHT, el papel, es de 80 milímetros, selecciono, imprimir recibos, automáticamente, ahorita si yo le doy, imprimir, impresión de prueba, ya me debe de sacar, un recibo, ese es únicamente, un recibo de, de prueba, le doy clic, aquí donde dice, guardar, y, ya está configurada, mi impresora, ahora si, si voy a la parte de ventas, puedo yo, seleccionar aquí, diferentes artículos, al final le doy, cobrar, efectivo, y automáticamente, se va a imprimir, el ticket de venta, este es, mi ticket de venta, si observan, el cambio de modalidad, de impresión, de etiquetas, a recibos, es bastante sencillo, y bastante rápido, una impresora, como estas, puede ser de bastante utilidad, en sus negocios, si es que en sus negocios, se requiere, la impresión, de etiquetas, de código, de barras, para sus productos, o de tickets, de venta, para los mismos, recuerden, que si tienen alguna duda, al respecto, nos pueden escribir, aquí abajo, aprovecho este video, para agradecer, a todos esos usuarios, que nos han apoyado, con su suscripción, y si no lo han hecho, los seguimos invitando, a que se suscriban, a nuestro canal, a que le den like, a este video, para seguir generando, este tipo de contenido, por el momento es todo, muchas gracias, y nos vemos, en el próximo video, y nos vemos, y nos vemos,